Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Alex Álvarez, fisioterapeuta experto en el tratamiento y la prevención de lesiones en la carrera a pie. En esta cápsula quiero hablaros de la cadencia, un ítem muy importante cuando hablamos de técnica de carrera y biomecánica de running. La cadencia es el número de pasos que damos con las dos piernas durante un minuto al correr. Veremos que hay libros de biomecánica, hay entrenadores, hay escuelas de running que nos hablan como cifra ideal la de 180 pasos por minuto al correr. Nosotros desde la clínica del corredor lo que vemos es que es más personal de cada persona y ésta se encuentra entre 170 a 190 pasos por minuto. También es una herramienta que va a ser muy interesante a la hora de tratar y de prevenir las lesiones porque haciendo más o menos pasos durante un minuto vamos a transferir la carga hacia unas estructuras u otras. Y vemos que lo más interesante es aumentar el número de pasos para disminuir esta carga en las articulaciones. Para verlo de manera gráfica y clara os presento un octágono y un cuadrado para comparar el corredor que corre a 180 pasos por minuto con el que corre a 140 pasos por minuto. Lo que vemos aquí es que el desplazamiento no va a ser tan lineal hacia adelante con el cuadrado como lo va a ser con el octágono. Es un movimiento mucho más económico y más fácil de mantener durante cierto tiempo con lo cual va a mejorar el rendimiento también el octágono. Os marco unos ítems, más número de pasos, repartimos mejor la carga con lo cual la fuerza de impacto, la velocidad de la fuerza de impacto al caer va a ser menor. Hay un menor desplazamiento vertical, vemos que con el cuadrado esta gente que tiene una cadencia baja va dando como saltitos ya no solo la inercia que te lleva hacia adelante sino que te lleva hacia adelante y arriba con lo cual gastamos energía inútilmente de forma clara. Aquí muestro que aumentando la cadencia repartimos mucho mejor la carga con lo cual disminuimos el tiempo de contacto, disminuye la fuerza de impacto y disminuye el trabajo muscular, disminuyendo también el desplazamiento vertical. Nos movemos mucho mejor hacia adelante, más linealmente aprovechando la inercia que ya nos lleva hacia adelante. Os muestro otra gráfica. En esta otra gráfica me interesa ver lo que recopilan los estudios de la cadencia, la frecuencia media de paso en los últimos años. En los años 80 la frecuencia media de paso se encontraba alrededor de estos 180 pasos por minuto y con los años se ha ido bajando. En la actualidad en el corredor popular con calzado se encuentra entre 250 a 160 pasos por minuto. Si especulamos, ¿qué ha podido pasar en estos últimos años? La aparición del calzado. Es especular, pero lo que vemos es que, y es curioso, pero el atleta en la actualidad se sigue moviendo en estos 180 pasos por minuto, 170, 190. La población que corre descalza se sigue moviendo también en esta franja de 170 a 190 pasos por minuto. Son solo los corredores con calzado y populares que están poco acostumbrados al running, que han tenido un parón durante sus vidas de running, que están en una franja de 150 a 160 pasos por minuto. Es curioso también ver que si a esta población con calzado le quitamos el calzado, aumenta en una media de 10 pasos por minuto su cadencia. Y a esta población pie descalza, si le ponemos un calzado, disminuye en 10 su cadencia. Son datos interesantes. Lo que vemos y lo que os ha de quedar claro es que la cadencia, aumentando el número de pasos por minuto, vamos a disminuir la carga a las articulaciones del miembro inferior, repartiendo así mejor esta carga y disminuyendo las lesiones, y siendo más económicos. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!